Aviones de combate Su-27 rusos interceptaron dos cazas franceses mientras intentaban entrar al espacio aéreo de Crimea. Los cazas franceses fueron detectados a baja altitud por los sistemas de defensa aéreos rusos mientras se acercaban a las fronteras de la península de Crimea, por lo que las fuerzas aeroespaciales rusas inmediatamente enviaron su avión de combate Su-27 a interceptar a los cazas franceses. Las circunstancias de la aparición de los aviones franceses en esta zona sigue siendo desconocida, sin embargo el hecho de que los cazas de la OTAN intentaran acercarse de forma encubierta a las fronteras rusas indica una posible escalada de la situación en las fronteras rusas. Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa ruso informó que los dispositivos de control del espacio aéreo de Rusia sobre las aguas neutrales del Mar Negro detectaron objetivos aéreos que se acercaban a la frontera estatal de la Federación de Rusia. Los objetivos aéreos fueron identificados como aviones tácticos Mirage XNUM-X de la Fuerza Aérea Francesa y fueron escoltados por aviones de combate rusos sobre el Mar Negro para evitar su ingreso al espacio aéreo de Crimea. Cabe aclarar que este es el tercer incidente registrado por la aparición de aviones de combate franceses cerca de Crimea. Sin embargo, si los aviones franceses anteriores iban acompañados de aviones cisternas, en esta ocasión se adentraron al espacio aéreo de Crimea sin aviones cisternas. Si te agradó este video ya sabes, regálanos un like, si tienes algo que aportar comenta y en forma de buen gesto, comparte.